Lamentablemente desde el día miércoles los trabajadores de OCA a nivel país y en este caso en particular de nuestra provincia están con media fuerza. La misma obedece al atraso de los haberes del mes de agosto. De todas maneras se hicieron gestiones a nivel nacional y bueno, a partir de anoche los haberes de algunos trabajadores estaban siendo acreditados a través de los medios de pago que son los distintos bancos. De todas maneras en solidaridad con el resto de los trabajadores hasta que no cobre la totalidad de los trabajadores, no solamente en la provincia sino a nivel país, la medida se va a mantener. ¿Cuántos son los empleados que se ven afectados durante esta situación? Acá en la provincia de La Rioja aproximadamente son 70 los trabajadores dentro de toda la provincia y a nivel país calculamos cerca de 10.000 trabajadores. Una situación por demás compleja teniendo en cuenta lo que significa OCA, la historia de OCA uno como dirigente gremial y la rama, todos los trabajadores de OCA siempre dependieron estuvieron encuadrados dentro de nuestro convenio, primera vez que pasa esto. Así que sin duda es un tema que nos preocupa de sobremanera. De todas maneras, bueno, se están llevando a cabo gestiones a nivel nacional a través del compañero Pablo Moyano y de Hugo, que es el secretario general a nivel nacional, a efecto de destrabar y bueno, y prever un mejor futuro porque sin duda no nos preocupa tanto en sí el atraso, sino lo que puede suceder en el día de mañana. ¿Se tiene conocimiento cuál fue el motivo por el cual se ha desnudado el pago? Aparentemente habría unos problemas desde la parte de la AFIP, o sea, distintas medidas que está tomando la AFIP que generan por ahí algunos embargos compulsivos, bueno, que esto genera problemas. Esto es una situación que nosotros la estamos viendo en muchas empresas, no solamente en OCA, que a través de los distintos reclamos, los distintos juicios que genera la AFIP a partir del no pago o del atraso, genera embargos compulsivos. Esto es un tema que nosotros lo hemos planteado acá a nivel local, realmente nos preocupa. Yo creo que nosotros como sindicato lo estamos sufriendo a nivel local, es un tema que en su momento lo hemos hablado con los abogados acá en la provincia, pero bueno, sin duda es una decisión que viene del Estado Nacional. Yo creo que el Estado Nacional tiene que contemplar las distintas situaciones porque pongo como ejemplo lo que nos pasa a nosotros, nosotros no tenemos falta de pago, simplemente tenemos demora y sin embargo hemos sido afectados en las cuentas bancarias con embargos compulsivos. Así que bueno, de todas maneras, como les digo, esta es una situación que afecta no solamente a OCA, sino a todos, a todas las empresas del país, bueno, no solamente empresas, sino sindicatos, como en el caso de nuestra provincia.